Pepe. Ey, ¿qué onda? Tiene visita. Ah, muy bien. Tiene Luis R. Conrique. Ah, muy bien, ya lo estamos esperando. ¿Te lo paso? Sí, oye, la gente que te quiere que vistes más tiempo, dime cómo es el clima, cómo es la temperatura ahí afuera. Pues, ¿qué le puedo decir? Está medio calientito. Mucha gente ahorita que tiene visita aquí me están poniendo nerviosa, pero... Órale, ya estás. Thank you, pásalo, Luis. ¿Qué ha pasado, viejón? ¿Qué dices, viejo? ¿Cómo lo haces? ¿Ya de este lado, compa? Allá, Kire, visitándolo, llegando y visitándolo. No, muchas gracias, muchas gracias a toda madre que se van dando ahí las cosas, ¿no? Ahí va la cosa. Hace ratón que ya platicamos la primera vez, que fue así como que por teléfono. Cuando empezó el COVID, ¿no? Cuando le dije que había contagiado a todos. Ah, sí, es cierto. Este, entonces ya, pues ya hace ratito, esa del búho, ¿cuánto tiempo tiene ese exitazo ahí, machín? Pues tiene como un año, tiene un año, exactamente como, sí, en enero empezó ese ritmo. ¿De Sonora eres? Sí, de Caborca. De Caborca, Sonora. Este, y antes de la rola esta del búho, ¿qué más te estaba jalando? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿cómo empieza tu carrera ahí? Este, ya me habías platicado. Creo que tú nunca estuviste con ningún grupo ni nada por el estilo. No. Tú fuiste solo, ¿no? Sí, man. Empezamos a vivir el bocho, empezamos a vivir el bocho. Este, antes del búho, pues tenía como el otro estilito, así como pura guitarra y tuba. Ok. Y ya después le metí charcheta y dije, ese estilo como que me gusta, charcheta, tuba y tololoche. Y ya con eso se quedó y así le entré al búho, pues le entré al búho con charcheta y tuba. Y no funcionó, machín, mané. Sí, entonces, esta rola tienes una versión con el nata, ¿no? Sí, con nata, tengo versión tumbada. Ah, versión tumbada. ¿Y qué otras versiones has hecho tú, tú? Ninguna. No, nomás la versión banda, el disco Corridos Bélicos que acá salí con banda, salió con banda nomás. Y la versión mía. Y otra raza que la ha grabado. Sí. Banda, si la madre de todo el mundo la toca. Sí, con machín, en todos lados. El otro día llegué al aeropuerto y me dice un rato, me dice, el búho, o sea, que si yo era el búho. Simón, ¿no? Pues Simón se identificó. Simón. Qué buena onda. Este, ¿cuál es el, digamos, lo que más te ha hecho ilusión de venir para acá, para Estados Unidos? Este, ¿ya tenías ganas de tocar por acá? ¿Nunca han tocado acá? No, nunca. No, pues es que la raza, los primeros clientes míos y todo ese rollo fue de acá, de este lado, todo. Todo el rollo fue de acá primero. Ah, ok. O sea, yo en México. Te empezaron a llamar de acá, oye, ¿cuándo vienes? Simón, empezaron a hablarme de acá, igual cuando empecé a hacer corridos, empecé a hacer corridos acá, ¿no? O sea, no hacía nada, solo todos me conocían acá, ya ni sabían que cantaba mucho. Ah, la madre, qué interesante ese, este, todo ese pedo. Y románticas también, o pura, ah, tú eres más de ti, más en el corrido bélico, me platicaste ese día, ¿no? Ajá. Últimamente acabo de grabar una rolita de Marco Antonio Solís, se llama Cuando te acuerdes de mí, apenas le ando entrando al rollo ese. Pero normalmente son puras composiciones. Sí, puros corridos, ajá, puros corridos. No se me ha dado componer una romántica, he querido hacer el intento y no puedo. No, pues ahí es su momento, si no, pues hay un chingueraza que compone. Sí, buen, sí. Algunos componen muy culero, pero hay unos que sí componen bien. Sí, buen. Este, cosa de encontrar una buena, una buena rolita ahí para. De hecho, Luciano Luna, el compositor este, me acaba de dar una. Ah, pues sí, ya me tocó, creo que ya fue la que me pusieron acá. Fue la de banda. Sí, la gente de Cartel Music, es un rolón, ¿eh? Sí, está pegajoso, está callejero. Sí, esa es la onda, güey, que no pierde el feeling callejero en cuanto a la música, está brava y la letra. No, está bien perrona, güey, esa vas a dar un putazo. Sí, güey, primeramente Dios. ¿La traes montada con los grupos, con tus músicos o todavía no? Todavía no, como es pura banda, pero traemos ahorita una que nos está funcionando. O sea, me metí al ruedo. Esa nos está funcionando rápido, o sea, más rápido que. Siento que la del búho está remangando, manche. Que a toda madre. Este, ¿ya tocaron aquí, ya fueron a tocar el Halos o van a ir? El 23 tocamos. El 23 tocan en el Halos. Está bueno, Elvis, pues ya estás aquí apuntado para la invasión de corridos aquí en Los Ángeles. Yo creo que va a ser como por noviembre, por ahí, octubre, noviembre. A darle con todo. A todísima madre. ¿Te avientes unas rolas o qué? Sí, mon. Venga. ¡Pleys! Pues ya está por acá, los músicos. Desde México viene toda la gente. Sí, todos. O sea, no es que armaron el grupo acá ni nada. Bocho viene de Caborca, Palillo viene de Caborca, los Ples vienen de Obregón. Ok. De Sonora todos. Oh, de toda madre. Y cuando vengan para acá, traiganse coyotas, algo ahí, así como para rogar. Machacas. Machacas. Sí, güey. A la otra me voy a traer. A mí sí, machín, me gustan las coyotas. Me gustan más, pues las dos, las que son como de piloncillo. Panocha le dicen esa madre. Hay unas de nieve, viven perra. De nieve. De nieve. ¿Pero de nieve fría o qué, cómo? Sí, de nieve. Chinga, chinga, chinga. Tienen nieve adentro y saben bien bueno. Ah, cabrón. Adentro de la coyota está la nieve. O sea, es como un sándwich de, ah, cabrón. Y te la traes congelado, ¿cómo está el pedo? Sí, ma. Sí, te la traes en la hielera. Ah, la virga, no, esa no me la sabía yo. No, la vamos a tener una. Ah, sí, me gustan filas de piloncillo, que también le dicen panocha a esa madre, ¿va? Ajá, panocha. Ajá. No, sí, es que hace muchos años me dijeron ese chiste de que, no, que ya no le dicen coyote, ya no le dicen coyote, a veces le dicen coyote, porque no traen panocha, traen pura verga. Le ponen bien poquito ahí, una madre nomás. Y también los de dulce de leche, tan chingones, los de cajeta, tan perras. No, perrón, perrón. La mejor carne de más, la de eso, Nora, ¿eh? Sí, la de carne. Y eso que soy de Monterrey, ¿eh? Ah, es Monterrey. Yo fui de Monterrey y ahí fue la carne asada, pero Sonora se asa aparte, definitivamente. ¿Cuál se va a inventar, el búho o qué? Vamos con el búho. Álase, please. Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco. De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana, parecen infierno. Soy de trabajo y no de pleito, pero sin buscarme defiendo. ¿Cuál se va a inventar? ¿Cuál se va a inventar, el búho o qué? ¿Cuál se va a inventar, el búho o qué? Nunca me ha importado, nunca me ha importado, meterme en enredos. Por clave, yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno. En el Z ya me han quemado, pero nada me han comprobado. Pienso que porque uno chambea, ya tiene el instinto por andar matando. Desde la Tía hasta San Diego, me mirarán en el refuego. Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11, sin olvidar al viejo. Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo también sufrí hambre. Preferí las calles en vez de estudiarles, me gustó el refuego. Que puede contarme, todo lo he vivido, aunque sea morriño, pero bien curtido, tuve mis motivos. La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado, meterme en enredos. Por clave, yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno. No, no, pues esa es la que definitivamente te va a acompañar siempre, ¿no? ¿No te has cansado de cantarla, güey? Sí. Pero, o sea, es que es como, de alguna manera, pues mucha raza, ¿no? H100, pues tiene que cantar chuvierduras a huevo. Chuvierduras. La gente quiere o este, ¿cómo se llama? Este, Jesús Ojeda, pues tiene que cantar el estilo italiano, el chingado, ahora sí que... Larry el Baleado. Sí, a huevo, pues esa es la de siempre, la que la gente quiere escuchar en vivo. Por la que dicen, ¿no? Pues por esto lo conocimos, lo que es. Y, este, cuando compudiste esa rola, ¿sentiste esto va a ser un chingadazo o...? O ya cuando quedó grabada completa, como que ya te sonó más. Sí, la grabamos una vez, la grabamos una vez y quedamos a esta perra, le agarramos el rollo. Pero ya que la fuimos y la grabamos a Culiacán, ya agarró, como nosotros la grabamos solo, sentí como el... Dije, esta rola va a estar perra. Sí, y no, pues ahí fue donde me cojó. Y se empezó a... Ajá. La del Fresa, ¿cómo se llama el nombre de Fresa? Por clave el Fresa. Ajá, por clave el Fresa está perrísima también, tiene como que el espíritu ahí de Luis R. Conríquez, también es tú ya la escribiste. Sí, mami. Ok, con madre, ¿les apueden tocar o qué? Jálense. Contra lo chito. ¿Cómo fue? Un, dos, tres, un... Seguimos laborando, realiza el estado, quedamos patrullando a los plebes bien equipados, que me encargo por un lado. Por ello, guayabitos nos han de ver circulando, un hombre inteligente, pero también reservado, que el puesto se ha ganado. A base de trabajo y sacrificio no ha sido fácil, pero se lo ha arribado. Un hombre respetado, como el Fresa lo ha apodado, la bandera de cuatro letras lo representamos. Y cuando el trabajo ha puesto a lograr que los hay, un parecer odiés a cantirante por un lado. Ay, ay, si yo estoy con el señor florezmentado, un beso es el muchacho del que les vengo costando. Pero que no le busquen porque se aparece un diablo, tranquilo lo miraron, el hombre se ha enamorado. Y para los traccioneros solo andense con cuidado. Todo me lo he ganado, ha sido regalado, a base de carácter y rifado, me ha besado, mi gente sigue mis pasos. Hay varios traccioneros, tuve que darles babar, no siento inocente, solamente a los contrarios. Eso está demostrado, porque limpié mi plaza, cuatro letras me respaldan, esto ya está comprobado. Hay un equipo armado listo para los chicas, y cuando me relajo le apostamos a los rayos. Que me toquen en vivo cuando me dejo en Milano, todita mi plebada andar siempre activado. Y para mi familia, mi tesoro más sagrado, humilde y de respeto el señor florezmentado. Pero que no le busquen porque se aparece un diablo, tranquilo lo miraron, el hombre se ha enamorado. Con un vasito rojo el viejo se va retirando. Y que han llegado a comer aquí en Estados Unidos, ahora que andan acá, a qué les han invitado, a qué les han presumido. Las hamburguesas. A la cine en auta huevo va de volada. En corto, a la vuelta de la esquina. Es que esa no toma madre, huevulada. Anoche me comí dos. Qué bueno, me voy. Me comí una doble y luego otra de tres en hace, ¿no? Yo pensé una doble y una de una, no, una de dos y una de tres. Hay de cuatro, ¿eh? Más que son como que le llaman como el menú ahí escondido, secreto, ¿eh? Ya, four by four. Si la pides cuatro por cuatro, si pides una four by four, te dan con cuatro carnes. Es exactamente. Y no una malteada y luego ya te mueres a la verga de diabetes, ¿eh? Bueno. Pues, después de un trago de agua, este, ¿cuáles son los pasatiempos cuando no estás haciendo música? ¿Qué estás haciendo? ¿Viajando? Me gusta ir a rutear. Me gusta rutear. Ah, ¿cómo se llama? Los Can-Am. Ah, qué buena onda, huevulipo. Me gusta ese rollo, pues, de andar de vago. Me gusta andar en el carro, escuchar música. Estar con, pues, con los... Sí, se puso muy de moda esa madre de la pinche ruteada, ¿no? Sí. De los Fatimotos, ¿cómo se llama? Sí, de todo ese rollo. Es un desmadre, la neta. Te bajas con la adrenalina todo lo que da y no te hace la cheve y hasta que te bajas. No te bajas. Hasta que ya te bajas, ya sabes qué rollo, ¿no? Anda nomás, ya no sabes dónde te vas, la desmaria. Este, ¿y cómo cuánto tiempo dura una madre de esas? O sea, ¿cómo es un recorrido? Pues, puede durar un día completo, puede durar dos. Hay muchas rutas. Y todos enlaudados a la chingada de ahí. Es que, por decir, para allá, para el lado de Culiacán, todos esos lugares, también perros para la ruta. Ahí donde somos nosotros, es pura luna, puro desierto. Me imagino que para acá también es igual. Sí, creo que hay un, ¿sabes varios lugares? No, yo no he ido, pero sí hay unos lugares donde hay como ríos y te metes ahí. Ah, pues, esta perra, sí. Pues, ahora que anden por acá, porque no se aburran, porque luego Estados Unidos es bastante aburridón. Diferencia de México, como que hay más ambiente allá. Sí, sí. Acá está más tranquilón. ¿Y cuándo se regresan, pues? Ah, van y vienen y luego ya vuelven otra vez, ¿o cómo está la cosa? Sí, pero ahorita vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ah, ok. Vamos a estar un ratillo. Ah, ok. Ya después nos regresamos y ya después nos venimos y así vamos, ¿no? Qué chingón. ¿Hay algo nuevo? ¿Algo que es lo reciente que han subido? ¿Qué más nos pueden tocar? Este tema, este es un tema que se llama Me Metí al Ruedo. Es un tema, está bueno. Vamos a aventarlo. ¿Y se lo tuviste también o te lo pasaron? Yo también. Venga. Vamos, players. No ha sido más que llegar al puesto que tengo, solo porque ven feria, no saben de dónde vengo. Cuánto he batallado en tener lo que quiero. Apenas cuanta edad, pero yo he sido inteligente, haciendo movimientos con la gente en este ambiente. Genero billete, verde pa' moverme. Y miraba a gente alivianada, con mucho billete, yo también quería. No me quedaba de otra que meterme al ruedo, fue por mi familia. Parcas exclusivas me han visto, de Gucci y Versace, en antro distinguido. En una mesa privada, tomando con quiénes, si son mis amigos. La vida te da mil golpes, son los fuertes otros que ni te imaginas. Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas. Por eso ando caminando pa' Pepe. Y de dónde vengo, ya si es como me mantengo. Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron. Porque me miraron, que no trae un peso. En una tronca vieja o tal vez una del año, ya me han visto pasar con la música retumbando. Es que soy alegre, me gusta el relajo. Andamos mucho mejor que antes, tal vez fue por suerte o por inteligencia. Pero de aquí no me quitan, porque ando al tirante, Dios pone y te quita. En mi chigandón te radico, mi apodan el día que andamos al tiro. Hay que seguir festejando, con un buen quisquito, con música en vivo. La vida te da mil golpes, unos fuertes otros que ni te imaginas. Por eso ando caminando pa' delante y ahora sí vamos pa' arriba. Ahí quedó, me quedó. Me metí el ruedo de los temas nuevos. Ahí está la gente saludando. A toda la raza, a su compa Luis R. Conríquez. Ahí están. Desde la oficina de mi compa Pepe Sofis. Sí, señor, ya están acá en Estados Unidos. Gente de Zacatecas, mandan un saludo. Que si cantan la del 010, no sé si la tengan montada o no. Tony Alianza, saludones, viejo. Pues mucha gente aquí saludando desde Mexicali. Que canten la del Fresa. Ya la cantaron, vean la entrevista. Al final de esta semana yo creo que la vamos a tener ya editada. Y van a escuchar la del Fresa ahí. Saludos, Lizeth Aparicio. Dice la del chino, compa Pepe. Marisol, dice gente de Durango. Rogelio Martínez, un saludo a mi compa Reír. Bueno, pues toda la gente. Saludos, Sonora, gente de Cancún. Gente de todos lados que se anda por acá uniendo. Esperen pronto. Saludos, gente de Nicaragua, gente de Coahuila. Esperen pronto la entrevista con mi compa Luis Erconríquez. A toda la raza. Quieren una rolita para que vean que está en vivo. Está todo en vivo. Aquí están. Vamos a aventarnos una rolita. Se llama El Chino. La acabamos de grabar con mi compa Lenin Ramírez. Próximamente va a salir ahí para que la apoyen, raza. Ahí estamos. ¡Ale, supleves! Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Ahorita por acá por el frío! Me pusieron de encargado. Hago las cosas muy bien. Una super, una con diamantes. La que el chaval lo trae enfundada. A la orden del señor Fresa. A la orden de un mes. Un carrito para turistear. Tanto a que es un porte muy placoso. Demando para el negocio. Para los tratos amarrar. Al volante le brilla un rolé. Uno con diamantes incrustados. Para no perder el tiempo. Cuando jale hay que meter. Y a la orden lo verán. Con su equipo pa' pelear. La familia siempre está. Michoacán no es el lugar. En Guerrero lo verán. Un damitas y algo más. Un buen grupo americano. El chino se va a enfiestar. Un damas. Bueno. Nos despedimos gente. Si quieren ver más de Luis R. Conríquez. Vean la entrevista. Yo por aquí le voy a seguir cotorreando con ellos. Así es que ya saben. Un saludón. La del búho. Sí, sí la cantó. No más que hay que esperarse a que la vean aquí en la entrevista. Vamos a platicar de la gira acá a Estados Unidos. En fin. Esta semana no se pierdan Luis R. Conríquez. En Pepe's Office. Vamos a cerrar aquí. Al rato la compartimos. Pues qué chingón. Nos vamos a seguir viendo. Porque van a andar por acá. Echando sus tocadas. Todo eso. El Halos. Este fin de semana. El Halos. Y Halos. ¿Qué es? ¿Viernes o sábado? Es viernes. Viernes. Ya, este viernes. Viernes 23 se me hace. Viernes 23. La neta soy bien malo para las fechas. Bueno. Más con que. Con que vayan. Con que me lleves. No hay pedo. Con que me lleven. Sí, exacto. Lo bueno que me llevan. Me imagino que todavía no saben ni qué onda más. Ay, mañana. Ah, está bien. Sí, está bien. Pues que la pasen bien por acá. Chavalones, bienvenidos. Gracias. Gracias por traernos su música acá a California, acá a Estados Unidos. Y pues que siga el refuego Machín. A darme. Los exitazos. Y pues al final se arruinó mi querido Luis. Desde aquella vez que platicamos de que un día vamos a estar aquí. Afirma. Y se hizo. Gracias. Gracias, chavalones. Muchas gracias por la atención. Luego.